Música Va para la salida la Universidad La tiraron largas con Jorleis Gana bien en el fondo Recalde Ibañez Tiene consecuencias negativas Por aquí va la Universidad Arranca y se viene Cabello Bien abajo Recalde Núñez para jugar con un único punta que es Mena Y lo vemos 5-4-1 El doble medio centro es Figuera e Isique Se ve clarito en el sistema 5 en el fondo, 4 en el medio Y Mena como el delantero referente del elenco de Bayo Sistema de juego entonces Número telefónico 5-4 Ajá Ayrton Quintana Y entregó para Recalde que sale en Cienciano 2-1 en la primera fase del campeonato Aquí está Vargas Incabet no deja de premiar a todos los peruanos con sus promociones Y ahora este mes Regala un pozo de 80.000 Incabet apuesta en vivo con las mejores cuotas y participa de esta promoción Gracias a Incabet La emoción de ganar Y va Cienciano Atención Atrapa Ya le va a pegar el portero Grados Le dio Carlos Grados La tiró arriba Grados A Cienciano Y va Sandoval Le pegó Kevin Sandoval La busca Cienciano Arriba Atención Sandoval Centra abierto Turno por izquierda Centro es abierto Mira como queda tan libre Recalde ¿Qué le cobra? Oxay Cabello Mete el centro Cabello Vuelve ahora Cienciano Izquierda Los laterales están controlados Vuelve ahora Cienciano Vázquez Qué bien juega Sandoval Cabello La Universidad San Martín Jugó en Universitario Deporte Real Garcilaso de Cusco UTC de Cajamarca Alianza Lima Y ahora en el Papá de América Oiga está la banda cuatricentenaria Del Colegio Nacional de Ciencias No se imagina Vázquez Por el costado Beto Da Silva La pelota de Beto Da Silva Se impone Recalde Rinaldi Tocó Jarrita Yorleis Y el centro viene arriba a buscar Gana bien En el fondo Recalde Gana Cienciano 3 a 0 Acá Caballejo Se viene por el costado Ramírez Ramírez Buen enganche Ramírez Bien parado Bien parado lo esperó Hasta el final Recalde Tiro de esquí Lo está esperando en el medio Carlos Díez La tira Ortiz Larga para buscar a Peraza Gana bien arriba Recalde Y le dan el peligro y la profundidad a UTC Ángel Romero Tocó Romero Sale con Recalde La tiene Recalde Se le acerca el flaco Rinaldi Va Recalde La cruza Chiqui que mete el centro Para quien Para que rechace Saba Recalde Será tiro libre para UTC Cuidado La ponen ahora con Gentiles Van a par Gentiles Toca y va Cienciano Rinaldi Por ahí debe estar Si No Ahí está Me acordé Cuando nombra a Jimmy Valoyes Y a la gente ya se lo reconoce De una forma especial Aquí va buscando Kuruchet Arranca Kuruchet Se viene sincero Kuruchet Que buena imagen esta La tiene Millán La pide Saba Quería arrancar Emanuel Ibáñez Entregó para Recalde Se adelanta Cienciano Quiere el tercero La manda Quintana La busca acá arriba El pase Va a recuperar Cristal Olivares Uno, dos, tres, cuatro Cinco hombres Esperen el pase Aquí está el reparto Para el sector derecho Interviene Recalde Avanza Recalde Salía Calcaterra en la marca Carpio Totalmente replegado Porte y Cristal Tocaba Fuentes Recalde Abre la cancha Buscando a Guerrero Amaga Guerrero Deja ahora para Recalde Se han sacrito Pero Olivares Sí, Olivares Le quitan limpiamente el balón Sí, le quitan limpiamente Esa la cucharita Buscando que risa Madrid Juega ahora Tábara Con la mafera Selecciona Sporting Juega Fuentes Recalde Espera la gente de Sporting Cristal Estrada Espera a Cristal Fuentes Sobre la izquierda Alía Canchita González A la marcación El equipo Vaya hacia adelante Se prepara Una variante En el conjunto De Cienciano 26 con 35 Cristal Sube la tabla Con este triunfo Largo Va a venir el córner Salía El portero Duarte La pelota Y va el travesaño Saca ahora Fuentes Coquito Cuánto tiempo Más se va a jugar Por favor Todavía no han dado El tiempo Lora Recupera bien el balón Ahí va Lora Lora Y el pelotazo Puso la divide Y recupera ahora Sandoval Marca Prestel Marca Canchita Una buena pelota Buscando al Chiqui Bien Bien Ramos Que se la bajó Acá será Que sale rápido Y la tira larga Cásseda Gitana Quevedo Y sigue Y apaga Quevediño Y la pisa Quevedo El balón al área El centro Cuidado Arriba Estrada El golpe de cabeza El complemento De Recalde La banda al córner La tira larga Luján Buena pelota El balón para Quevedo Que la baja Aquí la tiene Kevin Quevedo que la baja El balón atrás Ramos le pega El remate Llegaba Alexis Le manda un abrazo grande A Titín No se está viendo El gran Titín Drago Cuidado Se viene Vidal Aquí la tira Vidal Es el centro Otra vez Con esa intención En este caso Melgar Y aprovechando obviamente Las diagonales Los movimientos Que tiene Cuesta Porque es un delantero Habitualmente Juegan bastante adelantada Las dos defensas Pérez Guedes El servicio de Pérez Guedes El servicio de Pérez Guedes Alexis Arias Que la baja Reca Perfecto Y aquí la recupera Alexis Arias Y la tiene el chaca Arias Que pasa Recalde La sigue llevando Alexis Recalde El taco de Martín Pérez Guedes Cambio Pago efectivo En reemplazo El número 14 Johnny Vidales La modificación La última Se realizó En Fútbol Club Melgar Cambio Pago efectivo En Cienciano Se viene en doble Arriba la pelota Ganaba el Che Beltrán Cabrera Quevedo Pega de Quevedo Va por ella Wilmer Aguirre De momento La tiene Cienciano Rinaldi Quiere jugar Rinaldi Fuentes Tocó Paolo Fuentes Luciano Recalde Sale Cienciano Sobre Estrada Y el doble punta De Alianza Ha empezado Wilmer Aguirre Del medio Hacia la izquierda Y Barco Del medio A la derecha Ahora sale Alianza Lima La tira Vargas Se le pasa a Portales Sarabia Atento Sarabia Revienta Vuelve Recalde Cinco De la Copa Leyenda A que hora va El espectáculo Del Fútbol 7 A que hora va No, acá me dicen Hablan de la Copa No me dicen la hora Desde el fondo Se viene Va el Chiqui Guerrero A Fernando Guerrero Ahora con Luciano Reca Posición Aguarriza Y tratando De salir Una válvula De falida Por izquierda De Alianza Viene la pelota Larga Bandeira Abajo La sacó bien Para que venga Alianza Lima La tiene La Bandeira La busca Alianza Va a venir 3 0 a 0 Este partido Minuto 34 Del segundo tiempo La busca Alianza Lima La Bandeira Inst magnificent IT BUJ TEAM BUJ BUJ TI